aunque le debo aclarar y no es por hacer en broma un verso caucho que asoma y así con la vieja en planar a la vida y a dejar pero como estas compa? como estas amigo? que onda? como anduviste con la monta de los acunos? estoy bien hermano y aterrizaste o no? un poco un poco? le echaste el 2? no un poco no este si este si? tierra muchacho como anduviste? de 10 o no? de 10 mortal montó para ganar o cobrar o no? que capo un saludo aca para la gente del canal a ver de que zona? de sauce saludo para que barrio? barrio malezal barrio malezal para quien mas? barrio norte alguno conocido? le vamos a mandar saludos aca porque nos va a ver no nadie entonces listo gracias eh un saludo para barrio chasquito también de mi parte 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 big players despegada otra mano de mi parte que salió maracheia de Agustina y Tamosa? Bueno, ahí está trabajando el paisano, buscando el tiempo y hay que cruzar el carabal, quitarlos, vamos con la punta número 33, Sebastián Romero, vamos Sebastián preparándose, después, Juan Sarza, vamos que tenemos que estar ahora, a dinero porque se nos acaban las pilas, bueno, ahí está la planta, ahí está la planta, el sábado, bebiendo vida, bien para todos los paisanos, A ver si se le acabe la fila como se le pide la publicidad de la fila Se pasa por ir a este nuevo TV ¿Eh? ¿Cómo es este? Chévere de Darío y de Darío Bueno Darío y de Darío Bueno, a mano dale Como el truco A mano a mano se le hallaron ese Desarriba entre todos Espero que me queden un poco Si Bueno, vamos nosotros Monta número 33 De Bastián Romero De Bastián Romero De Bastián Romero De Bastián Romero No, a alguien que la banda es eso De Bastián Romero Hay otra monta que es la de Conter Rodríguez Y la de Kunio Lezamo ¡Uri! ¡Uri! Monta número 24 No hay que esperar por aquí No hay que esperar por aquí No hay 24 No hay cuatro No hay cuatro No hay cuatro On su hijo maquén pasa por la tenero Y no más me más a por la tenero por favor ¡Vamos WAS 상황! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno Monta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Tiempo! ¡Tiempo desineteado! ¡Cayó medio mal! ¡Cayó medio mal, muchacho!